Aumento de temperaturas y niveles del mar. Inundaciones. Desapariciones de glaciares. Efecto invernadero. Son sólo algunos de los nuevos términos de nuestra realidad actual. El medio ambiente está cambiando y todos somos responsables. Ser conscientes de ello es el primer paso para afrontar los desafíos por recobrar el equilibrio. Identidad Global. Acciones y conductas para salvar el mundo. Yo soy de Merlo y bueno, las distintas opciones que uno tiene me ha dado la posibilidad de trabajar acá en esta empresa. Que se llama Incasa Sociedad Anónima, ubicada en la localidad de Tili Zarao. Prácticamente en el centro porque estamos al frente de la plaza central de esta ciudad. La empresa cumple 50 años, ya lo cumplió en mayo de este año. Ya ha sido, digamos, una pionera en lo que es la cosmética en la República Argentina en sus momentos. Esta empresa pertenecía a un agente de Buenos Aires y por la erradicación industrial se erradicaron acá en el año 85. En el año 90 ingreso yo para, digamos, más o menos manejar esta empresa. Tenemos trabajo adicto a muchos laboratorios, a muchas droguerías a nivel nacional. Y gracias a Dios tenemos un producto de una línea que es una línea bastante extensa. Que está caminando a nivel nacional muy bien, que es la manteca caca. Era algo personal que yo tenía con respecto al medio ambiente. Que obviamente, como te decía yo, por mi edad a nosotros no nos enseñaron a eso, como a nadie. Entonces descuidábamos todas esas cosas. Fue algo que a mí se me empezó a agravar, debe ser por el estudio. Empecé a cuidarlo de por sí, de alguna manera, a pesar que me costaba cambiar todas esas malas cosas que uno tiene. Va por la calle y tira un papel, o del auto saca un papelito y lo tira. Son cosas de que a mí siempre empezaron a pesar desde que empecé a ver que realmente éramos promotores de los problemas climáticos que estamos teniendo hoy en día. Entonces, a partir de ahí yo empecé una campaña interna, digamos, a ver, a minimizar, digamos, ya sea, todo lo que es basura y mejorar de alguna manera también el buen entendimiento de la gente, explicando y dándole ejemplo, obviamente, ¿no? En ahollar, ahollar energía, que eso también, eso sí, siempre lo tuvimos de nuestros padres, ahollar energía, ¿no? Pero, por ejemplo, separar cartones, separar vidrios, separar la hoja lata, lo que es todo lo que se pueda hacer, ¿no? Siempre por una cuestión de principios hemos mantenido o tratado de cuidar el medio ambiente. Y digo por una cuestión de principios porque en Merlo, donde nosotros somos oliundos, hace muchísimos años que hay un emprendimiento a nivel infantil, porque empezó en las escuelas, de todo lo que era que es el lugar que yo pienso que hay que apuntar, de todo lo que es preservar el medio ambiente. Así que, aunque yo quisiera, mis hijos no me dejarían hacer nada que esté contra eso porque lo han aprendido desde jardín de infantes. Además, soy pintora y escultora, así que también tengo, ando por todo el país y puedo ver en otros lugares cómo se contamina y, en realidad, creo que cuando uno está en una actividad, tiene, en el ámbito donde se desarrolla, tiene que tratar de hacer lo menos posible por hacerlo. Nosotros producimos todo lo que se produce acá, incluso en laboratorio, que es una planta piloto de lo que se hace después en la planta, a nivel, a mayor nivel. Siempre podemos regular la cantidad de cosas que usamos. O sea, se trata de, como es una cosa bastante personalizada, tratamos de utilizar la menor cantidad de materia prima posible para no desechar. Y, normalmente, se recicla. Justamente por esta actividad que tengo, todo lo que sobra de pintura, de pintura de uñas, va a parar a la pintura artística. Así que, cuando estoy pintando, muchas veces me dicen, ¿qué usás? Y, bueno, uso todo lo que tenga color. Así que, todo lo que de aquí se elimina va a parar o a mi taller o a talleres de otros pintores y terminan utilizándose en obras de arte. Lo mismo pasa con cualquier otro material reciclable, como cajas. O, bueno, en este momento no recuerdo bien, pero hasta los folletos o folletería de distintos papeles, nosotros lo utilizamos después a nivel artístico. Cuando se estuvo haciendo un producto, que, bueno, fue un trabajo casi de un año, que era la base del esmalte de uñas, esa prueba, bueno, significó muchos bidones de un material tixotrópico que es bastante contaminante. Entonces, nosotros eso lo transformamos después en pintura para paredes. Así que, ustedes van a ver que la mayoría de las cosas que están aquí es muy poca la basura que se saca de esta fábrica, porque nosotros ya tenemos una mentalidad. Incluso el lápiz labial, yo terminé usando las masas que estaban en la fábrica antes de que nosotros hicieramos cargo, que eran masas que ya estaban fuera de uso, como componentes de las velas, porque la vela se hace con parafines, pero se les puede agregar, porque esto ya tiene color, ya tiene esencia, entonces lo usábamos para agregar al que fabricaba velas, o lo regalábamos, o lo dábamos, en realidad tratamos de que eso se recicle de alguna manera. Ahora, prácticamente no hay desechos, porque como lo hacemos personalmente nosotros, o reciclamos el color con otro color, o directamente hacemos poca cantidad y vamos haciendo a medida que se va usando. Tenemos la posibilidad, yo soy colorista, así que si falta color lo hago inmediatamente, tratamos de no tener que hacer más de lo que se va a usar justamente para no desechar. Justo la provincia había iniciado los programas, esto de cuidado medio ambiente, y salió la posibilidad de ser responsables de residuos peligrosos. Yo me anoté en la provincia, ya que el título me lo habilitaba, porque lo hice más que todo, porque veía que toda la parte norte de la provincia de San Luis no había quien hiciera ese trabajo, y había bastantes empresas. Entonces, ese fue el objetivo, más que todo de concientizar a los que se pudieran, de alguna manera, aquellas empresas para ver si podíamos mejorar el tema. En aquel tiempo estaba la señora Antón, en el medio ambiente, que era la que realizaba todas las inspecciones, todas esas cosas, y bueno, yo agarré ahí y me dediqué mucho más que todo a los frigoríficos. Creo que ya te lo había comentado en otro momento. Y bueno, esas cosas fueron dando la tendencia a cuidar cada vez más este medio ambiente. Y ya yo también he sido profesor en el Colegio Monseñor Orzali en Merlo, tuve que dejar también porque no me daban los tiempos, pero ya ahí teníamos iniciativa con otros dos profesores de la zona de ver cómo hacer para que la gente vaya concientizándose al cuidado del medio ambiente. En ese momento habíamos hecho un programa, un bosquejo, digamos, que faltó cristalizarlo nada más, pero en el Colegio Monseñor Orzali lo comento para ver si alguien lo puede realizar en algún otro lado, que es factible. La situación era la siguiente. Con los chicos de quinto año o cuarto año de chicos más grandecitos, obviamente hablando con los padres, yo había hablado en aquel momento con la Intendencia, era lo siguiente. Una semana dividir el pueblo en distintos sectores y con los chicos que vayan y den, explicarle a los chicos, obviamente que lo entienden fácilmente y que los chicos vayan casa por casa entregando un boletín diciendo tal día vamos a pasar a retirar chapas o tal día vamos a pasar a retirar vidrio, cartón. Y con la ayuda del municipio en ese momento nos prestaba el camión y a tal hora los chicos iban a pasar a la otra semana, el momento que se había dicho, digamos, a buscar ya sea los cartones, vidrio. Y eso iba a ser una cosa de concientización de la gente mayor que tanto nos cuesta, creo yo. Y lo que más, a donde más apuntaba, por lo menos mi pensamiento, era a concientizar a los chicos, que creo que el motor de todo esto tienen que ser los chicos, abajo. Ahí es donde tenemos que indicar nuestros esfuerzos, me parece, para que esto se vea plasmado más adelante, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!